ya llegó el turbo ebay turbo para el honda civic vamos a ver vamos a abrirlo con la llave del honda y llegó este es el downpike es el downpike ahí esta estos son los fittings no tengo para abrir estas mierdas este no se que sea o este es el intercooler intercooler este es el intercooler ahora mas piping estos son los fittings yo creo pero estos son los fittings ahi esta aqui estan los pipings y mas piping mas fittings mas piping a veces el del turbo mas piping mas piping mas piping este es oh este es el el esto ya se me olvidó blow of power creo que es esto pero ya porque rojos y pinche mierda viene azul que mas que mas hay mas fittings mas y mas y mas o este es el el ahi este es el ahi 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 he se la jejejej eh aquí esta iran ahi Ahora está en la boca. Y ahí está. Tal modelo. T32457. eBay Turbo. T32457.